¿Vos sabías que yo me compré un juego con una botella y no lo practiqué? ¿Vos te compraste un juego con una botella y no lo practicaste? ¿Pero cómo sabés? ¿Por qué me lo compré? ¡Lo tengo acá! ¡Lo tengo acá! ¡Está un poco grande! Y ya no recuerdo lo que decían ¿Podréis venir acá? ¡No! ¡Está en público! ¡Están las instrucciones! ¡Están los elementos! ¡Pero nosotros no podemos ahora! ¡Te liberamos! ¡Ya es algo nuevo! ¡Yo te explico! ¡Están las instrucciones! ¡Pero eso no será difícil! ¡Cualquier estúpido lo puede hacer! ¿Y yo? ¡Pero está bien! ¡Exacto! ¡Mirá! ¡Hacemos una cosa! Yo leo las instrucciones, vos hacés lo que yo te digo ¡Lo ensayamos! ¡Yo lo hago! ¡Ensayamos! ¡Ensayo! ¡Después si sale bien, lo hacemos ante ti! ¡Ya entendí! ¡Vamos! ¡Aguanten un segundo! ¡Es un ensayo! ¡Yo leo el segundo! ¡Ya entendí! ¡Que no hay ensayo! ¡Aguanta! La botella Paz se pasa! Paz se pasa! ¿Qué mire? ¡Ah! ¡Se llama así! ¡Bueno! ¡Dale! ¡Gracias por haber antirido la botella Paz se pasa! ¿Qué es la de hermano? ¿Qué es eso? ¡Con este efecto una botella y un vaso cambiarán de lugar misteriosamente! ¡Ah! ¡Está bueno! ¡Vierta un poco de whisky en el vaso para mostrar que se trata de una botella y un vaso normales sin ningún tipo de preparación! ¡Re fácil! ¡Cumbre la botella con un tubo y el vaso con otro! ¡Ya está! ¡Haga un pase mágico! ¿Cómo? ¿Pero qué es un pase mágico? ¡No, no, no, no pasa nada! ¿Así? ¡Bondé nueve! ¡Levante los tubos! ¡Y mirá que la botella y el vaso habrán cambiado de lugar! ¡Mierda! 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 ¿Viste pase mágico? ¡Mierda! ¡Golpee los tubos uno con otro! ¡Mierda! 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 Cagada, esto sí. Vamos a hacer otro juego. Mirá, 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 colpaste los tubos. Mirá, 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 mirá. Me parece muy tipo que yo. Dice, muestre los tubos vacíos. No, 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 no. Pero si no me le diste nada. Vos no lo haces como dice acá. ¿Puede estar bien? Proceda de la siguiente. Dale, dale. Muestre el vaso vacío. Vierta un poco de whisky en el vaso para mostrar que se trata de una botella de mil vasos normales sin un poco de pena. Golpee los tubos uno con otro. Muestre los tubos vacíos. Cubra la botella con un tubo al vaso con otro con un pase mágico. Levante los tubos. Vierta que la botella y el vaso van cambiando. No, 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 no. Si no me acaso. Dice, muestre los tubos vacíos por ambos lados. ¿Vos lo contactaste? ¿Verdad? Te quiero. Dale muestra, dale muestra. ¿Te sentí bien? No. Bueno. Muestre el vaso vacío. Vierta un poco de whisky en el vaso para mostrar que se trata de una botella y un vaso normales sin preparación. Va por las nubias, la brocha, por el tiempo. Golpee los tubos uno con otro. Por ambos lados. Cubra la botella con un tubo al vaso con otro. Levanten los tubos y verán que la botella y el vaso han cambiado del mal. ¡Cambió! Ahora si, cuando se hace bien sale bien. Se escaquió. Te juro que estaba acá. Si, yo lo vi. Yo lo vi. Bueno. Ahora. Ahora hay que hacerlo ante el público. Este fue el ensayo. Poso verlo mal. Ahora va ante el público. ¿De qué? ¿Está claro? Bueno. Ahí va. Muestre el vaso vacío. Vierta un poco de whisky en el vaso para mostrar que se trata de una botella y un vaso normales sin preparación. Ahora va por las nubias, las brochas y las pelotas. ¡Venga, entonces! ¡Venga el camarín que está hermoso! Muestre los tubos vacíos. Muestre los tubos vacíos. Muestre los tubos vacíos y las pelotas. ¡Venga el camarín que está hermoso! Gracias por ver el video